Por cuarto día consecutivo, los peregrinos del Ceibo permanecen frente al Palacio Nacional con la esperanza de reunirse con el presidente Danilo Medina en busca de que se les devuelva la tierra de las que han sido desalojados. Según explicaron, unas 200 viviendas fueron destruidas de manera arbitraria. Allí todas las autoridades están vendidas de rodillas ante el cubano Pedro Guillermo Barona. Y basta ya de aguantar hambre, tortura, cárcel y muerte, que eso es lo que allí ha prevalecido, todo por dinero, todo porque el cubano es el presidente. He estado acampados aquí día y noche hasta que el presidente o algún funcionario de los que pueden decidir, por ejemplo el Procurador de la República, puede decidir que no haya más criminalización, que no haya más órdenes de arresto, que las personas puedan vivir en paz y tranquilos que vayan a su iglesia. Los activistas manifestaron además que los terrenos les fueron entregados mediante un decreto de 1975 emitido por el entonces presidente Joaquín Balaguer.